Señoras y señores, amigos de todo el Perú, reciban un saludo muy cordial, desde hermosos, juveniles, los impresionantes, confiables en ritmo, el marco musical que acompaña a nuestra mireína, Sonia Aníbal, los aplausos para ella, hola, buenas noches, mi linda gente de Juliaca, así canta, hoy me dijiste que tú no me quieres, hoy me dijiste que tú no me amas, que el amor me estás causando, que me has hecho tú para quererte tanto, que me hiciste tú para amarte tanto, y ahora te estoy perdiendo. Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti, mañana te olvidaré, que encontraré un nuevo amor. Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti, mañana te olvidaré, que encontraré un nuevo amor. Confiables, confiables, confiables del ritmo. Siempre me está rico Y la mano está arriba Y las polvas arriba Y las polvas arriba Eso sí Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Señor te estás causando Que me has hecho tú para quererte tanto Que me hiciste tú para amarte tanto Y ahora te estoy perdiendo Hoy me dijiste que tú no estoy por ti Hoy lloro no estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy me dijiste que tú no me amas Hoy me dijiste que tú no me amas Hoy lloro no estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor ¿Quién te está la familia? A mirar cosas En la ciudad de los bienes zuniacas Hoy siempre estoy por ti Hoy lloro no estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan bailando ¿Y dónde están los amigos de Navidad? La chica soltera La chica soltera La chica soltera Valiendo la cinturita Valiendo la cinturita No te equivoques No te equivoques Y no es Toma a mirar La dulce voz del amor Así se toma Así se baila con ella Y la palma Está arriba Gracias Amigos y amigas Continuamos con este gigante espectáculo Y a la gente bonita que está por aquí Muchas gracias A los amigos de seguridad A la gente bonita que nos va llegando A la gente bonita que nos va llegando